En el corregimiento San Miguel de Sonzón se llevó a cabo la renovación de la Sala Arqueológica Pantágoras. Esta intervención fue realizada a raíz de los deterioros presentados en su infraestructura por factores climáticos. Durante los días 26 y 27 de mayo estuvimos en el corregimiento de San Miguel, renovando el tema de la exposición de la Sala Arqueológica Pantágoras, que estuvo detenida durante mucho tiempo a causa de que había un problema en el tejado y que las fuertes lluvias dañaron bastante la infraestructura de la sala. Gracias al apoyo desde la administración municipal y desde la comunidad, pudo volver a abrirse el espacio. En estos días estuvo con el equipo que había montado primeramente la sala, realizando esta renovación, para poder que propios y visitantes disfruten de la sala en el festival cultural que se llevará a cabo durante estos días. En este espacio museal se manejan tres temáticas propias de esta zona del municipio, geología, arqueología e historia. Entonces inicia como un poco con el tema de la formación de la tierra, luego con el tema de los indígenas, se habla de este asentamiento de los Pantágoras y posteriormente se habla de la historia local, de la parte en que esta comunidad vive del tema de la minería, la ganadería y la pesca a través del río La Miel. Una invitación para la comunidad, para los turistas que desean visitarlo. De todas maneras, no va a ser solamente ese momento, sino que la idea es que siga, a través como de la red de museos, manejamos cada una de las entidades museales acá en el pueblo, también se pueda realizar en el corregimiento de San Miguel, que haya también una persona o varias personas que atiendan a los visitantes, que también se acojan a la formación de la estrategia Museo Vivo Escuela Activa y pues haga parte de una manera muy viva la sala arqueológica Pantágoras.